Vamos a presentar un tema bonito para todas las señoras que están con nosotros y les pidieron un jarabe y con todo cariño para la gente hermosa del mismo de Tehuantepec, se llama Jarabe del Valle y esto dice... Ahora les voy a cantar desde mi aguaclan bonito, ahora les voy a cantar desde mi aguaclan bonito si quieren que yo les diga destapen su mezcalito Música Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena Yo le canto a los amigos en mi tierra y en la llena Música 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 Música